Si quieres, si quieres, no quieres. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No tienes! Me gusta que danza el destanto. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira su lengua. Espera, sal de aquí. Lo lanzaré y no me llevaré tu comida. ¡Ahhh! 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 Ellos están tratando de subir aquí. ¡Guau! Mira, es un parque maravilloso, ¿eh? Sí, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Recuerdas las bromas del despreciable hombre G? Estoy harto de eso y creí que sería buena idea hacernos cargo de su parque de animales, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Sí! Bueno, pero será mejor saber en qué nos estamos metiendo si vamos a estar en un parque como este. Revisaremos la zona y podremos comenzar con todo esto, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos a empezar! ¡Manos a la obra! ¡Sí! Estamos cerca de los monos. ¿Ya has visto algún animal? Yo no he visto a ninguno. No, yo tampoco. ¡Veo algunos autos estacionados! ¡Veo algo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Mira esos animales! ¡Hay que verlos de cerca! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Impresionante! ¿Pero qué son? ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡No quiero que entres aquí! Tranquilo. ¡Ah! ¡Mira su lengua! ¡Sal de aquí! ¡Ya lo lancé! ¡Ahí está! No tan cerca. ¡Oh, no! ¡Lamió la lente! ¡No! ¡Arruinó la cámara! ¡Ya quítate! ¡Tenemos que avanzar! Cuidado. Te veremos más tarde. Volveremos. ¡Dejó demasiada saliva aquí! Bueno, tenemos que irnos ya. ¡No! Y dime, Ranger L.B., ¿te diste cuenta de que animal era el que nos lamió? No, pero esta fue demasiada saliva. ¿Un antílope acuático? ¡Woohoo! Eso fue algo increíble, ¿no? ¡Sí! Pondré mi gorra en modo viento fuerte. Lo sé. Es bueno salir a tomar aire fresco, ¿no crees? Sí. ¡Ahora mira! ¡Vamos hacia las cebras! ¡Se están acercando porque tienen hambre! ¡Alimentame! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Hola, cebras! Aquí tienes otra parte. ¡Oh! Le gusta comer del suelo. Es una cebra con buenos modales. ¡También viene un poco al suelo! ¡Hola, señor cebra! ¡Oh! Se está acercando. ¡Viene hacia nosotros! Mira, saca la mano y dale algo de comer. ¡Oh! ¡Tiene hambre! Ponle su boca. ¡Te lo está pidiendo! ¡Oh! 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 ¡No le atinaste! No te preocupes por la comida. ¡Oh! 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 ¡Lo hiciste! Muy bien. Tenemos que avanzar ya. ¡Oh! ¡Adiós, cebra! ¡Debemos irnos! ¡Señor cebra, ya nos vamos! ¡Nos vemos luego! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira cómo lo pescan! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Bueno, uno más y nos vamos, ¿sí? ¡Te veremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Quieren más! ¡Ok! ¡Suficiente! ¡Adiós, señor cebra! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Avanza! ¡Oye, mira ese animal! ¡Está acercándose! ¡Ya viene! ¡Viene por nosotros! ¡Oh, miren sus cuernos! ¿Comerás de mi mano? Creo que sí, así se hace. Bueno, se supone que debemos aventarles la comida. Escucha, este es un carnero de África, ¿entiendes? Ranger Elby, ¿sabías que esta especie puede escalar rocas a pocas horas de nacido? ¡Guau! ¡Guau! ¡Carnero! 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 Sigamos avanzando, hay muchos más animales por ver. Sí, adiós, carnero, que la fuerza te acompañe. Ya se está haciendo tarde. Con suerte, si seguimos a este ritmo, podríamos ver a las jirafas junto con el atardecer. Sería increíble, ¿no? Mira, nos acercamos al prado de las jirafas, ¿ves alguna? ¡Oh, veo una por allá! ¡Sí! Hay algunas por allá alimentándose, ¿las ves? ¡Oh, tienes que ver la que viene hacia aquí, amigo! ¡Es del tamaño de un dinosaurio! Sí, pero... Podríamos poner algo así en nuestro dinoparque, pero tal vez no encaje. ¡Oh! ¡Se acerca la ventana, Elby! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Allá hay más! ¡Escondidas entre los árboles! ¡No les gusta comer las ramas en las copas de los árboles! ¡Oh! ¡Es una experiencia increíble! ¡Oh, mira! ¡Hay más por allá! ¡Uy! ¡Oh, sigamos avanzando! Estamos a la mitad del camino. Creo que por acá tienen más animales recién nacidos. ¿Quieres ir? ¡Sí! Bien, ya estamos cerca. Bueno, entremos para ver más animales, ¿sí? ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Oh! ¡Hola, Bubba! ¡Qué tan gracioso! ¿Ah? ¡El nombre! ¿Bubba? Bueno, no sé cómo se llama. ¡Hola, Bob! ¿Bobby? Hazlo con calma. Quiere irse. Vuelve aquí, amigo. Sí, lo haces bien. Sí, debes cepillarlo. ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo ahora? ¿Por qué tienes que enseñarnos cómo haces tus necesidades? Es de mala educación. ¡Hacerlo frente a los demás! ¿Qué? No lo hizo en el césped, sino en las rocas. Hola, pequeño Chivo. ¿Tienes nombre? ¿Eh? Mira. ¿Ves esa gran tortuga vieja de ahí? Sí. ¿La ves? ¡Es enorme! ¡Está comiendo césped! ¡Está comiendo césped! ¡Ey! Mira, esto es un... no sé, parece un emu o algo así. Estaba haciendo ruido. ¿Cómo era? ¡Uh! Cuidado. ¿Quieres comida? ¿Cómo era el ruido que hacías? ¡Uy! 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 Comida. Necesitamos comida. Claro, aquí tienes. Con calma, amigo. Con cuidado. Eso. ¡Lo atrapó! Oh, oh, oh. Están subiendo. Quieren subirse con nosotros. Adiós, amigos. No hay ninguno enfrente, ¿verdad? ¡Mira eso! ¡Gepardo! Sí, es un campo exclusivo para guepardos, ¿ves? Peligro. Manténgase en su vehículo. Sí, no tenemos deseos de salir, ¿verdad? Los guepardos son peligrosos. Es parecido al campo de raptors, ¿no crees? Sí. ¿Ese es un guepardo? ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¿Puedes verlo? Está descansando en el césped. Como si pensara en comer algunas golosinas y jugar videojuegos. Bueno, Reñar el B, busquemos más guepardos. Ese estaba aburrido. Parecía muy cansado. Relajado, diría yo. Sigamos. ¡Oh, espera, Es! ¡Ah, no me equivoco! ¡No los veo! ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¡Oh, guau! ¡Mira eso allá! ¿Cuántos guepardos ves? ¿Uno, dos o tres? ¡Increíble! ¡Hay rinocerontes ureños muy cerca! ¡Oh, excelente! Oye, ¿es un pavo el que está por allá? ¿Pavo? ¡Oh, está huyendo! ¡Corre, amigo, corre! ¡Hola, pavo! ¡Déjanos apreciarte! ¡No tengo comida para ti, pero queremos verte! ¡Oh, qué es ese animal que nos mira fijamente, Ranger L.B. Parece un orice de Arabia, ¿no? ¡Sí! ¡Acércate, amigo! ¡Déjanos verte! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ah, no quiere venir! ¡No, sólo quiere comer su cestín de heno! ¡Wow! ¡Está caminando en medio del camino! ¡Oye, Ranger L.B., ¿ese es un Adax? ¡Sí! ¡Esos cuernos torcidos vienen hacia acá! ¡Mmm, comida! ¡Alimentame! ¡Wow! ¡Míralo! ¿Puedes atraparlo? ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! ¡Ah, bien hecho! ¡Sí, sabe bien, ¿no? ¡Rica y nutritiva comida! ¡Oh, espera! ¿Qué especie es aquella? ¿Eso es un ñu? ¡Sí! ¡Muy bien! Le gusta estar cerca de los vehículos, ¿eh? ¿Quieres comida? Los demás no quieren venir a saludar, ¿verdad? No. Tal vez es mejor así. ¡Sí! Porque hay demasiados en la manada. Ranger L.B., creo que ya recorrimos todo. ¿Se acabó? Lamentablemente el Separi está por terminar. Aunque nos hace falta ver por allá. ¡Sí! Supongo que debe haber un rinoceronte. ¿Es lo que está por allá? ¡Rinoceronte! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, Ranger L.B., mira hacia allá! ¡Allí está el rinoceronte! ¡Son los rinocerontes! Supongo que están lejos porque no sería bueno que se acerquen hambrientos. Podrían aplastar el vehículo sin esfuerzo. Parece un triceratops. Oh, mira, también tienen un cuerno. La verdad, no me gustaría estar cerca cuando él esté de mal humor. Muy bien, Ranger L.B., ahora sí es el final del recorrido. Sí. Pensé que veríamos más variedad de animales, pero deben estar escondidos debido al clima. Sí. Me hubiera gustado ver más animales, pero eso fue suficiente, ¿eh? Fue divertido, ¿no? Mucho. Definitivamente deberíamos tomar el control del parque de ese despreciable hombreje. ¡Sí! Bien, ahora salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Es un... ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Oh! ¡Sí! ¿Ya viste esos dientes tan grandes? Ok, Park Ranger L.B., volvimos a Jurassic Quest. Hoy vamos a identificar dinosaurios. ¿Estás listo? Sí, estoy preparado. Son muchos dinosaurios los que hay que memorizar. Aprenderemos mucho sobre ellos, ¿ok? Ok. Llegó la hora. Este de aquí, ¿cuál es? Apatosaurus. Apatosaurus, ok. Habitaba en las montañas rocayosas. ¡Wow! Es un dinosaurio enorme para habitar ese lugar. ¿Quieres ver qué tan grande era? Veamos si podemos ir hasta su cola. ¡Wow! ¡Qué cola tan larga! ¡Wow! A ver, espera. Creo que su cola... ¡Oh! ¡Viene de regreso! ¡Va! ¡Ay! ¡A golpearnos! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Antes de que nos golpee! ¡Wow! ¡Mira! ¡El tamaño de este! ¡Espinosaurus! ¡Sí! ¡Es un espinosaurus! Y un dato que aprenderemos hoy sobre el espinosaurus es que fueron localizados en Egipto. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Ni siquiera cabe! ¿Te importa mucho si sale completo? Creo que... No. ¡Qué bueno! Ya la tengo. Hoy aprenderemos tantos nombres de dinosaurios como podamos. ¡Horramos! ¿Este dinosaurio emplumado cuál es? ¡Es un Yutta raptor! ¡Oh! ¡Vivía en Yuta! Y parece que tiene esta especie de plumas. Tenemos que estar atentos a este, ¿ok? Quedamos que es un Utahraptor. Sí. Recuérdalo. Aún hay muchos dinosaurios para aprender. Muchísimo. Es un... T-Rex. T-Rex. ¿Y es de...? Norteamérica. Norteamérica. Sabemos mucho sobre los T-Rex, ¿cierto? Sí. Con este no hay problema. Hasta que viene a morderte. Ya tomé muchas fotos. No sé cuántas. ¿Qué quieres, Elvin? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Ya viste esos dientes tan grandes? ¡Wow! Increíble. ¡Cuántas caries! ¿En serio crees que tiene caries? Sí, muchas. Si es así, no quisiera ser su dentista. ¿Tengo miedo? Yo también. Sus dientes son más grandes que mi mano. ¡Wow! Están gigantescos. ¡Qué dientes! ¡Diento! Míralos. Mira, también tiene caries. ¡Iu! Sí dan miedo. Son dientes amenazantes. Demasiado. Ahora te tengo un reto. ¿Cuál es este dinosaurio? ¡Yu Tiranus! Ok. ¿Y de dónde venía? La lejana China. Por lo que veo, has estado estudiando, Park Ranger L.B. Sí. Entonces te pondré uno más difícil. Vayamos a ver cuál. Ajá. ¿Y ese dinosaurio al lado cuál es? Un Teranodon. ¿De dónde era? Estados Unidos. Estados Unidos. Ok. Eres bastante bueno para recordar el B. Sí. De verdad no entiendo cómo es que lograba estar en el aire. Yo igual. Era muy pesado. Sí. Mucho más que un ave. Cierto. A ver, más dinosaurios. Sí. Oh, wow. ¿Ya viste ese velociraptor? Wow. Eran una especie muy diferente. Ya sabía eso. Son más grandes que los de Jurassic Park. Sí. Así son los Utahraptors. Está aterrador. Es como del doble de tu tamaño. Podrían haberse comido al par Praniel. Albertosaurus. Albertosaurus. Sí. Correcto. ¿Y es? Es de Canadá. Canadá. Sí, Albertosaurus de Canadá. Eso dije. Necesitamos a uno de estos en el parque. ¿Aprendiste más sobre dinosaurios? Ya lo sé todo. Hay que buscar a uno más difícil. Sí. Wow. Mira el tamaño de ese dinosaurio volador. ¿Sabes cuál es? Es un pretzel oractu. No, no creo que sea un pretzel. Creo que es un quetzalcoatlus. Ah, quetzal, no pretzel. Quetzal, sí. Quetzalcoatlus. Y es el animal volador más grande que haya existido. ¿En dónde lo encontraron? Texas. En Texas. Todo es más grande en Texas. Hasta los dinosaurios voladores. ¿Te gustó cómo salió? Así es. No creo que se pudiera mantener en el aire, ¿o sí? Es demasiado grande. Este es difícil de leer. Pan-Frenjer el B. ¿Lo puedes pronunciar? Paras. Paras. ¿Qué dice? Paras-a-lofus. Nunca puedo con este. Paras-a-lofus. A ver, voy a tomarle una foto. Ya está. Recuérdalo, que no se te olvide. Paras-a-lofus. 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 Ahora dime, ¿cuál es este? Es un anquilosaurus Correcto, ¿de dónde era? Este es de Estados Unidos ¡Qué tramposo! ¿Viste el letrero? No es cierto Ahora, Elby, ¿cuál es este? Es un triceratum Ah, ya estuvo súper fácil, sencillo No es Pero, ¿cuál es el mono... mononaicus? Ese de ahí Puede ser Oye, Park Ranger Elby, creo que debemos descansar de tanto aprender Vayamos a esa carpa a ver qué actividades encontramos Ok ¿Me sigues? ¡Corre a la carpa! Park Ranger Elby, creo que puedes montar aquel T-Rex Excelente Va a ser divertido, pero tu gorra se puede caer Mejor ponla en modo aerodinámico Ok ¿Te ayudo? Es tu turno Cuando yo giraba la barra hacia un lado Él se movía hacia allá Y hacia... Y del otro lado hacia... Y del otro lado hacia... ¡Qué locura! ¡Lo advertí! ¡Para Saurolofus! ¡Sí! ¡Lo supiste! ¡Aprendiste mucho! Ajá, sí ¿A ver este? ¿No? ¡Pretzel Saurolofus! No Suena similar a Pretzel La verdad, yo tampoco me acuerdo ¿Qué tal? Piensa, Elby Piensa bien ¿Orozo? Tal vez los Rangers en casa nos digan cuál es en los comentarios aquí abajo Ok, uno más ¡Utaharaptor! ¿Sabes? Oye, no Pero te daré el punto, Utahraptor ¡Eso es! Park Ranger Elby, ¿estás grabando? ¡Sí! Entonces, Park Rangers, espero que hayan disfrutado nuestro viaje a Jurassic Quest ¿Y sabes qué, Park Ranger Elby? ¿Qué? ¡Llegó mucha correspondencia! ¡Sí! No la hacemos abierto y ya tenemos cajas repletas de cartas de nuestros fans Esta de aquí tiene una cola de dinosaurios asomándose Trae una sorpresa ¡Uy, qué lindo está! ¿Qué dinosaurio es esta figura? ¡Pakicepalosaurus! ¡Es cierto! Es muy raro que envíen dinosaurios por correo Amamos las cartas de los fans, pero también los dinosaurios ¡Veamos! ¿Qué nos escribió este Park Ranger? Mi nieta Isabela cumplió cinco años y los admira mucho a ustedes Ella mandó los dinosaurios ¡Isabela! ¡Con amor, Isabela! ¡Qué lindo! ¡Miren este dibujo! Isabela lo hizo con calcomanías ¡Parecen dientes de dinosaurio! Park Ranger Elby ¿Dejaste tu dardoneer dentro del buzón? ¿Lo dejaste ahí? ¡Sí! Ok, ya que no aprendes a guardar las cosas en tu lugar ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Qué te pasa? Ups, se acabó Esta carta la envía Nathan De Nathan, queridos Park Rangers Yo voy... ¡Oh, ya entendí! ¡Quiero ser un Park Ranger como Elby! Bien dicho, pero ser Park Ranger es un trabajo muy difícil ¡Mucho! ¡Sigamos! Y negó dispararle a Aaron ¡De Nueva Zelanda! ¡Wow! Señor Elby y Aaron Me gustan sus... Espera Me gustan sus videos de dinosaurios ¡Espera! Soy su más grande fan El número uno de Nueva Zelanda Tengo cinco años y me llamo Evan Sigan con su trabajo ¡Qué bonito y wow! ¿Qué? Hay una foto de Evan Mandó una foto ¡Súper! Es él, este de aquí Y están con... ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira ese pescado! ¡Oh! ¡Qué grande! Prácticamente es un pescado jurásico ¡Es enorme! Ajá Gracias, pequeño Evan ¡Oh! Aquí hay otra carta Mi nombre es Griff Me gustó cuando fueron al zoológico También de Nueva Zelanda Siete años Creo que... ¡Ah! ¡Es este de aquí! ¡Oh! ¡Cool! ¡Gracias! ¡Evan y Griff por esto! ¡Uh! ¡Increíble el Megapest! Ok, esta es de Moore de Oklahoma Y dice... Queridos Elby y Aaron Este dibujo es de mi hijo Jacob Que es un gran fan de ustedes Le encanta huyendo de un T-Rex Creo que este es el T-Rex Y ellos están huyendo de él ¡Sí! ¡Súper! ¿Y aquí dice su nombre? Gracias por sus videos Marisa Flores y Jacob Jacob lo dibujó ¡Gracias Jacob! Y si quieren que sus cartas sean leídas Vean nuestro canal de... YouTube En la sección de Acerca O en Facebook Vayan a facebook.com Diagonal ToyLabTV Con sus padres Asegúrense de que ellos lo supervisen Entonces ¡Hasta el próximo video! ¡Sí! ¡Dale un T-Rex! ¡Un T-Rex! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Nueve vertical Este mítico dino Responde al clicky clicky Pero vuela alto Empieza con R Y termina con Y No es el mini T-Rex volador ¡Un raptor volador! ¡Tú no! ¡Oye! Es la Park Ranger Madison Sí Me llaman Maddie ¡Oh! Irraduras Lo siento Oh Está bien Solo estaba jugando Bueno El Park Ranger Aaron Dijo que vienes de California Sí Mi familia no es de aquí Los toros son mis favoritos Porque son difíciles de controlar Son divertidos Oh Este lugar es perfecto para ti Te tenemos un mensaje Felicidades por convertirte en Park Ranger Nos da gusto tenerte aquí Asegúrate de portar Tu lanzadardos tranquilizador Y también Te deseo buena suerte cuidando el Parque B Eso fue muy interesante Qué mensaje tan fino Gracias Claro Ahm Vayamos a darle de comer a los dinos Sígueme Oh Este Gossaurus Toma esto No, 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 no Espera A los dinosaurios no les gusta que les lances cosas Les molesta mucho que lo hagas Oh, ¿en serio? En la granja les gusta jugar con la comida Es como un juego Sí No Debes dejarla despacio en el suelo Así Mira Te lo agradezco, Roca Oh Mis dedos Mis dedos Ese golpe es doloroso Mira esto Está comiendo Muy bien Lo haré aburrido y con calma Oye ¿Sabes qué? Sigue con esto Y yo iré a descansar mi pie por un rato ¿Qué? ¿Cómo es que el giganotosaurus se sigue escapando? Tal vez la cerca láser es muy baja O es una broma Como sea Debemos devolverlo a su prado Oh, sí Con esto Con él Transporta a dinos Oye ¿Puedo hacerlo, por favor? Ok Pero Ten cuidado Sí No tan cerca, Mami No me asustas, rebelde Dino panza amarilla Oh, sí Ok Puse la cerca láser más alta Ok Andando Bien hecho Gracias Ven Oh, qué bueno que el día casi termina Santas granjas Olvidé los baldes Voy a ir por ellos ¿De quién es este reloj? Oh, maga inventora Debió dejarlo una de las miles de veces que se ha colado al parque Me pregunto qué hará Nueve vertical Este mítico dino responde al clicky clicky Pero vuela alto Empieza con R Y termina con Y ¿No es el mini T-Rex volador? Es un raptor volador Un raptor volador Tú no Oye Esto ya lo hice El día se está repitiendo ¡El reloj debió regresarlo! ¡Qué interesante! Soy Madison Me llaman Madison ¡No, espera! Herraduras Lo siento mucho Está bien Ten, mira este mensaje Felicidades por convertirte en Park Ranger Nos da gusto tenerte Qué raro Asegúrate de portar Este reloj debe volver el tiempo atrás ¿Tengo que repetir todo el día otra vez? Eso fue interesante Qué mensaje tan fino Gracias Claro Vayamos a darle de comer a los dinos Ok Oh, es Tegosaurus Toma esto Oh, no No la lances No les gusta Debes dejar esto en el suelo así No golpee mi pie como antes Sí Mira eso Está comiendo Muy bien Lo haré aburrido Y con calma Un momento Espera, Maddie Ahora es cuando se escapa El giganotosaurus Sí Sí Te derroté No olvides el balde Qué bueno que el día casi termina Vuela alto Empieza con R y termina en Oh, dinosaurios El día se volvió a regresar Es un raptor volador Un raptor volador Tú no Sí, ya lo sé Tú eres Madison Sí, me llaman Maddie Herraduras Lo siento mucho Está bien Ten, alimenta a los herbívoros No la lances Pola en el suelo No olvides el balde Ok Suficiente Traeré a la maga inventora Para que arregle el reloj O voy a repetir este día Una y otra vez Por siempre ¿Cómo contacto a Olivia? De hecho, juraría que nos está espiando Hablaré por las cámaras de seguridad Maga inventora Sé que nos estás espiando Hola, Park Ranger soy ¿Qué sucede? Pues tengo tu reloj que vuelve el tiempo Y ahora repito el mismo día Una y otra vez ¿Mi reloj? ¿Con qué ahí fue a dar? Llevaba días buscándolo ¡Se está repitiendo el mismo día! ¿Por qué inventarías esto? Trataba de inventar el viaje en el tiempo Solo que todavía no sé Dame un respiro Tengo 12 años Ok Te lo voy a regresar Solo si vienes aquí Y me ayudas a descubrir Cómo detenerlo Ok Trato Cambio y fuera Tal vez esto ayude No, no lo presiones Empieza con R y termina en... No, otra vez Un raptor volador Un raptor volador Tú no Hola, Maddie Wow, ¿cómo sabes mi apodo? Gusto en conocerte Herraduras, lo siento mucho Ten, alimenta a los herbívoros No la lances No olvides el balde Ah, ok Escucha, ¿qué acaba de pasar? Estaba ya contigo y el reloj y... ¿Por qué estoy aquí? Presionaste el botón Es lo que ha hecho que se regrese el tiempo ¿No sabes cómo funciona tu propio invento? No, no tuve tiempo de probarlo porque lo perdí Bueno, ahora también repites el día porque tú presionaste el botón Maddie Maddie no sabe que este día ya pasó Porque ella no fue la que presionó el botón Ahora, aunque no presionemos el botón Todo el día se reiniciará a las 4.30 pm A menos de que nosotras lo arreglemos Y si no, me voy a volver loca Viviremos este día una y otra y otra vez Ok, ok, ya voy Maga Inventora se retira Ok, creo que ya casi lo tengo No, no lo tengo En definitiva, no lo tengo Oh no, son las 4.29 El tiempo se revertirá muy pronto ¡Haz algo! ¿Yo por qué? ¿Tú haz algo? ¿Tú empezaste esto? ¡Tú lo inventaste! Ok, pero no sé qué hacer ¡Rápido! Quedan unos pocos segundos Oigan, ¿qué les pasa? Empieza con R y termina... ¡Por favor! ¡Un raptor volador! ¡Es un raptor volador! ¡Tú no! Hola, Maddie Wow, ¿cómo sabes mi apodo? Gusto en conocerte Herraduras, lo siento mucho Estaremos atrapadas en este bucle por siempre La maga Inventora Fracasó No voy a encontrar a mi mini T-Rex volador Oigan, ¿qué les pasa? Odio esta cosa Bueno, me desharé de él por ti Son las 4.31 El hechizo del tiempo se rompió ¡Se deshizo! ¡Se rompió! ¡No, no, no! ¡Lo hicimos! ¡No, no, no! ¡Lo hicimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hicimos! ¡Somos libres! ¡Lo hicimos! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Nos salvamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! Olvidamos al giganotosaurus ¡Corre! Sí, sí, das mucho miedo ¡Vamos, empecemos! ¡Y funciona! Hora de ponerse en forma para el duro trabajo en T-Rex Ranch Estoy listo Abdominal número uno No pude Bien, Ranger Aaron Tú puedes hacerlo ¡Ahora! Oigan, esperen Voy a buscar al Ranger Aaron para ver qué hace ¡Oh, Ranger Aaron! ¡Ay, Ranger Elby! ¡Qué susto! Oye, casi caigo y te lastimo Sí, porque estaba haciendo abdominales Ayer disfrutamos de esa gran cena de pavo ¡Oh, sí! Y sigue aquí adentro Tenemos que estar en forma Si vamos a cuidar de los dinosaurios en T-Rex Ranch ¡Oh, sí! Recuerda, debes hidratarte Sí, es bueno mantenernos sanos Estos abdominales son difíciles Solo hice treinta o cuarenta Algo así Ya entiendo ¿Qué? Debes estar en forma siempre ¿Forma? ¿Cómo es eso? Toma el control ¡Oh, qué fácil! Con el control remoto puedo hacer ejercicios Clic, 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 clic Clic, clic ¡Oh, es para entrenarnos! Saltando la cuerda Es muy sencillo Puedo hacer saltos con la cuerda Sí Sí, sigo saltando la cuerda ¿Qué es lo que sigue? ¡A ver! Comencemos Oh, eso es como tres pasos en uno No podré hacer todo eso Casi me caigo Es así Y así ¿A ver, así? No No es así como lo haces Oye, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea Vamos a T-Rex Ranch Creo que es la mejor manera De ponernos en forma Sí, bien, vamos De acuerdo Llegamos, Ranger LV Como nuestros ejercicios en casa No funcionaron bien ¿Estás listo para Un increíble día Al aire libre? Sí, me encanta estar afuera Esto será genial Tengo preparados Todos estos retos Para nosotros Y quien logre obtener Mejor resultado Se llevará la sorpresa Que está aquí Espera Y el que no gane Pasará por el castigo De la cubeta Será difícil ¿Estás listo para comenzar? Sí, hagamos Hagamos primero La carrera de obstáculos Ahora Tengo un cronómetro Yo te tomo el tiempo Y tú tomas el mío Quien sea más rápido gana Y el más lento Al castigo de la cubeta Ok Uno Dos Tres Avanza Avanza Ranger LV Hazlo Tú puedes Rodea los tonos de avialidad Muy bien Ahora estaciónate Tienes que parar Ahora El túnel de cajas Recórrelo con cuidado Más rápido Ahora A los neumáticos Ya estás Oh Eres muy bueno en eso Sí Ahora pégale al Espinosaurus Ahora tú Lo hiciste Lo hiciste Fueron 24 segundos Inténtalo Creo que yo seré castigado Tres Dos Uno Ranger Aaron Tú puedes hacerlo Ya, ya Oh no No puedo avanzar Te ayudaré Aún la silla Ahí vamos Más rápido Daré la vuelta Ahí vamos Ahora estacionarte Para, para Ya llegué Se cayó Ahora el túnel de cajas Aquí voy Ay Meñearon Una avispa Cuidado Una avispa Dase prisa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la avispa? No hay ninguna Mentiroso No, no Ya lo sé Fue Continúa Ten cuidado Casi lo logro Pero me faltaron dos Tres No Casi lo logro Tengo que salir De aquí Oh no ¿Dónde está la pelota? Aquí está Voy a lanzar Una buena Ahora el otro Yo hice Para, para, para El cronómetro Ok, ¿cuánto tiempo hice? ¿Cuánto fue? Un minuto nueve ¿Un minuto nueve? Sí Tú ganas la primera prueba Y yo tengo que ir A recibir mi castigo Permite Tienes tres oportunidades Para lanzar la pelota Y darle a este círculo Y yo voy a sentarme abajo Y veremos si es que me puedes mojar Estoy listo Atrapa mi gorra La tengo ¿Estás listo? Adelante Ranger LB ¡Fallaste! ¡Fallaste! Apenas me mojé Pero fue por mi culpa Bueno, creo que debo vaciarla toda Tenía demasiada agua esa cubeta ¿No te parece? Creo que voy a tener que ir a cambiarme el uniforme El próximo desafío El próximo desafío es probar la puntería Está bien Hay un objetivo con tres paletas Intentarás darles con los dardos que tiene tu lanzador Ok ¿De acuerdo? Recuerda que solo tienes 30 segundos para poder derribar las paletas Y la siguiente prueba es con los dardos más grandes en el blanco que está ahí Y veremos cuántos puntos puede sumar en 30 segundos Quien pierde pasa por el castigo del agua Entendido Tú puedes ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Le diste a una! ¡Sigue disparando! ¡Oh! ¡Estuviste cerca! ¡Ah! ¡Fallaste de nuevo! ¡Oh! ¡Te presto esta! ¡Sigue disparando! ¡Tiraste otro! ¡Muy bien! Tú puedes hacerlo ¡Continúa! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Acabó el tiempo! Ahora haremos la segunda parte Obtuviste dos puntos tirando con el lanzador Ahora con los dardos más grandes ¿Listo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡30 segundos! ¡Fallé! ¡Casi queda en el 10! ¡Oh! ¡Tienes 30! ¡Oh! ¡Fallé otra vez! ¡Oh! ¡Fallaste de nuevo! ¡Date prisa! ¡Tienes 20 segundos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Puedes tirar todos juntos! ¡Oh! ¡Ahora tienes 40 en total! ¡40! ¡Tienes 10 segundos! ¡Qué bueno! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Uno! ¡Ok! ¡Eso fue todo! Tenías 30 más 20 ¡Son 50 puntos los que obtuviste! ¡50! ¡Yo tengo que hacer más que eso! ¡A ver si puedo lograrlo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Le di! ¡Ah! ¡Tiré uno! ¡Sí! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Llevo dos! ¡Uno! ¡Qué bueno! ¡Probaré con esta! ¡Aquí voy! ¡Cuánto falta! ¡Dime! ¡Oh! ¡16 segundos! ¡15! ¡7! ¡6! ¡Ya no tengo! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ok! ¡Empatamos! Hice los mismos puntos que tú Con los dardos será el definitivo ¿De acuerdo? ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Tuve 30! ¡Aquí voy! ¡Uf! ¡Casi alcanzó 40! ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡Sí! ¡40! ¡A ver si puedo hacer otro! ¡Uy! ¡Todavía queda tiempo! ¡Me está ganando! ¡Oh! ¡Casi le doy al 30! ¡Quedan 7 segundos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Queda un segundo rápido! ¡Bueno, está bien! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡No! ¡Obtuve 40! ¡30! ¡Hice 70! ¡Así que gané! ¡Oh! ¡Por qué! ¡Ahora te toca el castigo! ¡Con la cubeta, Eddy! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Tengo tres oportunidades! ¡Ahí va la bola verde! ¡Este es el tiro! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Te salvaste! ¡Listo! ¡Tengo que tirarte el agua! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! Bueno, tendrás que cambiarte. Oye, te ayudo. ¡Ay! ¡No, mataste! ¡Ay! ¡No te mojaste tanto como yo! ¿Por qué no entras y te cambias el uniforme? ¡Pero mira mi espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listo para la tercera prueba, Ranger Elby? ¡Te voy a hundir por lo que me hiciste! Así es lo que quieres. Vamos a comenzar con estos balones de fútbol. Saltaremos por el medio de la pista uno al lado del otro. A mitad del camino, vas a dejarlo y tomaremos los costales de papa. Te metes en él y terminaremos la carrera brincando. ¿Listo? Voy a ganar. ¿Vas a ganar? Eso es lo que piensas. Soy un experto en la carrera con el balón saltarín. ¡Tres, dos, listos! ¡Ahora, fuera! ¡Oye, espérame! ¡Tengo que recuperar mi balón! ¡Me alcanzará! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Te voy a ganar, Ranger Elby! ¡Corran! ¡Aquí te alcanzo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tú ganaste, Ranger Elby! ¡Te llevas el gran premio! Y yo iré al castigo de la cubeta otra vez. Esta cubeta está completamente llena y lista para que me moje. ¡Caerá! ¡Ahora! ¡En ti! Tienes tres oportunidades para mojarme, ¿de acuerdo? ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Espera, espera, espera! ¡Hasta que esté en la posición! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Te mojé! ¡No! ¡También le cayó a mi gorra! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Estás mojado! Voy a entrar a secarme y volveré a cambiarme el uniforme. ¡Sí! ¡Ya es toda tuya la bolsa sorpresa! ¡Tú ganaste! ¿Qué es eso? ¡Es el último Byronix, ¿verdad, Ranger Aaron? ¡Mira! ¡Increíble! ¿Quieres abrirlo y jugar con él? ¡Sí, claro! Aquí tienes un Byronix y puede morder. Presionas el pequeño botón en la parte de atrás y muerde, muerde. Y mira a quién va a sorprender aquí. Puede atacar a Owen en su motocicleta. Justo aquí está sosteniendo una bengala. ¡Sí, es una bengala! Sí, incluso tiene una armadura. ¿Y entonces tienes este pequeño dinosaurio en la pierna de Owen? ¡Es un compi! ¡Un compi, sí es cierto! Tienes otro dinosaurio aquí que va a atacar desde el aire, ¿verdad? ¡Mira! ¡Mira, lo hará desde arriba! ¡Owen tiene que oír! ¡Oh, se cayó su bengala! ¡El Byronix no lo hará! ¡No! ¡Monto al Byronix y le gano! En tres minutos romperé mi récord. Solo tres minutos. ¿Qué? ¡Un dinosaurio está fuera de su prado! ¡Será mejor que llame al Ranger Ratton! ¡Adelante, Ranger Ratton! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Hay una alarma en el prado 12! ¡Parece que un dinosaurio ha escapado! ¿Qué? ¿Cuál dinosaurio fue? ¡No sé qué dinosaurio escapó! ¡Déjame revisar! ¡Debo contar todas mis vacas nuevas! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay otra! ¡El prado 12 no está en mi lista! ¡Necesito saber a dónde ir y qué dinosaurio es! ¡Sé qué dinosaurio es! ¡Oye, despreciable hombre G! ¿Tú liberaste a nuestro dinosaurio? ¡Sí! Yo lo dejé salir de su prado y lo llevé a un festival de Animani Minitronix... ...tronix... ...no sé. Lo dejé por ahí. ¿Qué? ¿Lo soltaste en un festival Dino? ¡Elby, esto no es bueno! ¡Oh, no! ¡Hay mucha gente ahí! ¡Será mejor que vayamos por él! ¿Estás listo? Voy en camino. Te recogeré para ir al festival Dino. Llegaré pronto. Tendré todo listo. Debo apurarme. Bien, Ranger Elby. Este es el festival Dino, donde el despreciable hombre G dijo que liberó a todos nuestros dinosaurios. ¿Y qué animos? Tenemos que ir a buscar algo en la tienda de regalos. Buscar al dinosaurio y traerlo aquí antes de que lastime a alguien. ¡Hay que hacerlo! ¡Me sigo! ¡Oye, es aquí! ¡Descubre al dinosaurio suelto! ¡Hay que entrar! ¡Oye, Ranger Elby! ¡Es un celofisis! ¡Tienes razón, Elby! ¡Mira cómo se mueve! ¿Crees que sea real o que sea un robot? ¡Es un... ¡Tiene que ser un robot porque esos pez no se mueven! ¡Ah, claro! No tenemos que preocuparnos por este. ¡Sí! ¡Hay que encontrar al real! ¡Sigamos buscando! ¡Mira! ¡Es un saltasaurus! Oye, no me diste oportunidad de preguntar. ¿Sabes a quién le gustaría este saltasaurus? ¿A quién? ¡A Nana! ¡Oh, sí! A ella le gustan los de este tipo. ¡Este mide más de 12 metros de alto en la vida real! ¡Sí! Es como... un brontosaurus, ¿verdad? ¡Sí! Pero es un herbívoro, así que afortunadamente solo come plantas. ¡Y sal! Con sal y limón. ¡Veamos qué más encontramos! ¡En marcha! Oye, Ranger Elby. Dime. ¿Ya encontraste al dinosaurio? No. Necesitamos seguir buscando. ¡Andando! Sí. Elby, ¿sabes cómo se llama este dinosaurio? ¡Es un herrerasaur! ¡Cool! ¿Sabes pronunciar bien todos los nombres? ¡Eso es asombroso! Pero no es el dinosaurio que buscamos. Aunque es un gran animatrónico. Claro. Debemos estar atentos al dinosaurio que soltó el despreciable G. ¡Vayamos! ¡Mira ese! ¡Wow! ¡Mira ese de ahí! ¡Wow! ¡Es un dilofosaurus! ¡Sí! ¡Es un dilofosaurus! ¡Y es muy grande! ¡Ese se ve increíble! Oh, tú no quieres tocarlo, ¿verdad? No. Ok, creo que estamos a salvo. Este no es el que el despreciable G dejó salir. Tenemos que seguir buscando. ¡Por ahí! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Es un halosaurus! ¡Sí, lo sé! ¡Es un gran halosaurus! ¡Sí, es muy grande! ¡Es muy grande! Oye, ¿qué es eso de ahí? ¡Hay que averiguarlo! Sí, pero primero el halosaurus va a atrapar. ¡Wow! ¡Hasta tienen un Deinónicus! El Deinónicus macho es un carnívoro de más de tres metros de largo. Se parece mucho a un raptor, ¿cierto? Oye, ¿viste que sus ojos se hicieron... ¡Oh! ¡Sí! ...grandes y luego pequeños? ¡También están brillando! ¡Oh! ¡Y si hacen más grandes! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Uy! Bueno, este robot sí está bien hecho. ¡Casi parece real! ¡Sí! ¡Sí, pero a este no le tengo tanto miedo, ¿ok? ¡Pero va a atraparte! ¡Sí, Ranger Elby! ¡Tú puedes alcanzar el primer lugar! ¡Acelera a fondo, Elby! ¡Eso hago! ¡Uy! ¡Acabas de chocar! ¡Muy bien, Elby! ¡Vas ganando! ¡No dejes que te alcance! ¡Qué divertido! ¡Sabe cómo conducir sin prisa en un vehículo de carreras! ¡Terminó el juego! ¡Oh, sí! ¡Llegué en primer lugar! ¡Llegué en primer lugar! ¡En primer lugar! ¡Sí! ¡Ahora sigamos buscando al dinosaurio! ¡Me alcanzas! ¡Uh, uh, uh! ¡Creo que quiere morderte! ¡No, a ti! ¡A ti, a ti! ¡Y dime, qué sabes de este! ¡Es un Stegosaurus! ¡Así es! Elby, estos dinosaurios se ven increíbles! ¿Ya viste cómo se mueven? ¡Sí! No parece que fueran robots. ¡No! ¡Es muy asombroso! ¡Qué gran festival, Dino! ¡Veamos si encontramos a un T-Rex en algún lugar! ¡Y este es! ¡Wow! ¡Es un T-Rex! ¡Míralo! ¡Es un gran y escalofriante T-Rex! ¡Sí! ¡Parece como si quisiera morderte! Algo bueno de este T-Rex es que estoy seguro de que no es real, porque podría ser un poco más grande que ese. ¡Sí! Sí, bueno, es un T-Rex bastante cool, ¿no? ¡Ajá! Ok. Oye, podríamos ir a ver... ¡Uh! ¡Veamos a aquel de allá! ¡Sí! ¡Te va a atrapar! ¡Creo que se está acercando! ¿Sabes cómo se llama este? ¡Espinosaurus! ¡Wow! ¡Es muy grande! ¿Sabías que es tan grande como un T-Rex? ¿Qué? ¡Sí! ¡No sabía eso! Oye, este es uno de tus favoritos. ¡Increíble! ¡Y es de África! ¡Sí! Oye, mira ese que está ahí! ¡Es un Amargasaurus! ¡El pi! ¿Sabes mucho de esto? ¡Ese fue un gran rugido! ¡Sí! Bueno, es que es un herbívoro y solo come plantas. ¡Sí! ¡Este crece más de nueve metros de largo! ¡Wow! ¡Es un Amargasaurus! ¡Es uno de los mejores! ¡Me parece que vi a unos de los Irraptors por allá! ¡Corre! ¡Wow! ¡Es un Iguanodón! ¿Y esos otros qué son? ¡Raptores! ¡Los Irraptors están atacando a ese Iguanodón! ¡Sí! ¡Mira! ¡Esa clase de cosas son un poco crueles! ¿No crees? ¡Sí! ¡Y el Indefenso y Iguanodón! ¡Oh! ¡Quítenme a estos raptores, por favor! ¡Oh, no! ¡Ay, pobrecito! ¡Sí! No he visto nuestro dinosaurio en ninguna parte. Creo que el despreciable Geno se engañó, ¿no crees? Creo que sí. Hay que ver qué más podemos hacer mientras estamos aquí, ¿te parece? Ranger LV, ¿quieres que nos tomemos una fotografía? ¡Sí! Creo que nos pondrán de fondo una jungla o algo así. ¡Sí! Quédate de este lado. Ok. ¿Están listos? A la cuenta de tres decimos T-Rex. ¡Uno, dos, tres! ¡T-Rex! ¡Oh, una más! ¡Qué excelente trabajo! Esa es la primera que nos tomaron. ¿Te gusta? No. ¿O quieres ver la segunda? Ya la tiene lista. Movimientos de taekwondo contra un T-Rex. Sí, se ve muy bien. ¿Cuál te gusta más? Esa. ¿Esa? ¿Quieres esa? Sí. Disculpe, queremos esa. Guau, ¿qué piensas de esta foto, eh? Muy buena. Oye, me serviste de escudo contra el T-Rex. No es cierto, es broma. Tenemos que encontrar más dinosaurios. ¡Andando! ¡Sí! ¡Es un carnotauro! Oye, ¿sabías que ellos son carnívoros de Sudamérica? ¡Ellos son muy rápidos! ¡Sí! Y tienen las garras más pequeñas que un T-Rex. ¡Wow! ¡Es un grosso! ¡Es pequeño! ¿Listo para intentar excavar qué hay dinofósiles aquí? Ok, hay que ver qué podemos encontrar. ¡Mira todo lo que hay ahí! ¡Oh! Tomémosla y veamos qué recolectaste. Levántala, Elby. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es un diente de T-Rex. No creo que sea un diente de T-Rex. Luce como un filoso diente de tiburón. ¡Sí! ¡Fantástico! Encontramos muchas cosas. Oye, esto es increíble. Ahora, pongámoslo en la bolsa y veamos qué más podemos encontrar. Ranger Elby, ¿quieres que te pinten la cara? ¿Qué diseño te gustaría? La calavera. ¿Qué? ¿La dino calavera? ¡Sí! Ok, consigamos esa. Ok. ¡Ay, mírate! Es muy lindo. Puedes mirar con el espejo que está por allá. ¡Oh, guau! ¡Se ve increíble! ¡Es perfecto! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Puedes subirte! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué te pareció? ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Ay, qué regresar a la tienda de regalos! ¡Andando! Oye, Ranger Elby, te maquillaron muy bien. Así es. Podrías asustar a cualquier dinosaurio. Pero necesitamos ir a la tienda de regalos y conseguir un dinosaurio de juguete para alejar al otro dinosaurio, ¿ok? ¡Vayamos! ¡Andando! Esta es la tienda de regalos. Veamos qué podemos encontrar. ¡Sí! Oye, ¿quieres un minuto? ¿Qué vas a hacer con eso, eh? Voy a distraer al dinosaurio. ¿Con una sombrilla? ¡Sí! ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a llegar así. ¡Oh! ¡Oh! Si tú crees que con eso alejaremos al dinosaurio de aquí, hagámoslo. Llevémonos la sombrilla. ¡Allá voy! Te sigo. Fue divertido, ¿no? ¡Sí! Oye, ¿sabes qué creo? Creo que el despreciable hombre G nos mintió sobre el dinosaurio en el Festival Dino. No había nada. Oh, espera un momento. ¿Quién nos llama por el walkie-talkie? Sí, aquí al Ranger Aaron. Adelante. ¿Me están escuchando, Rangers? ¡Despreciable hombre G, nos engañaste! ¡No había ningún dinosaurio! Nunca dije que lo soltara dentro del Festival Dino. Oh, si no lo soltaste dentro del Festival, entonces... ¡Raptor! ¡Hasta nunca, pobres Rangers! Tú distráelo con la sombrilla. Voy por los dardos tranquilizantes. ¡No sirve! ¡Oh, no! ¡Me esconderé! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Respite, respite, respite! ¡Ábrela! ¡No hay dardos tranquilizantes! ¿Qué? ¡Rápido, sube, saldremos de aquí! ¡Rápido, cierra la puerta! ¡Aún no me siento! ¡No esta vez, Velociraptor! Creo que eso no va a funcionar como con el pequeño Velociraptor, porque no tenemos a uno. Quiero que piensen en algo, en un buen plan. Yo tengo plan. ¿En serio? Entonces cuéntanoslo. Usar un auto de control remoto como cuando... Ranger LV vio a un T-Rex en Jurassic Quest. ¡Oh, sí! ¡Eso funcionó muy bien! ¡Lo recuerdo claramente! ¡Oye, Ranger LV! ¡Ranger Ravon! Lo siento por eso. ¡Hey! Me da gusto que hayas vuelto. Ahora, todos los dinosaurios están sanos y salvos. Entonces estamos listos. ¿Y las puertas? Todas cerradas. ¡Eso es perfecto! Estamos listos para nuestra primera noche como guardias. ¡Listo! Entonces, hay que hacerlo. Esto nos tomó un total de siete minutos. ¡Ay, no! ¡Queremos durante siete horas y cincuenta y tres minutos! ¡Oye, tengo una idea! ¿Cuál? Voy a ir rápido al baño. ¿Al baño? ¿Qué te digo? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ahora regreso. Yo mantendré todo a salvo aquí. ¡Ok! ¡Hazlo, Elby! ¡Anda! ¡Nos vemos después! ¡Ranger Elby! ¡Olvidaste tu walkie-talkie! ¡Qué distraído! Supongo que no lo necesita. Esto me da una idea, ¿eh? Veamos. ¿Hola? ¡Uh, sí! ¡Hola! ¡Eco! ¡Lunes, lunes, lunes, lunes! ¡El Rally de Monster Truck! ¡Uh! Tengo una mejor idea. ¡Eco! ¡Heh, heh, heh! ¡Heh, heh! ¡Heh! ¡Pfff! ¡Instate! ¡I got the tigers! ¡The trail of the fight! ¡Racing up! ¡Charts over! ¡Rivals! ¡And the last! ¡Om survival! ¡Rive the night! ¡And he's watching! ¡Es agotador! ¿Qué fue eso? Será mejor ir a revisar ¡Qué sonriente! No creo que haya sido él ¡Ese ruido otra vez! No creo que sean los dinosaurios animatrónicos, tiene que ser uno real Voy a ver qué es T-Rex Espera, ¿no había un T-Rex ahí? Bueno, es... ¡T-Rex! ¡Y él cobró vida! ¡Y está por allá! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ranger Albi! ¿Qué? ¿Eres tú, Ranger Aaron? Sí, sí, ven acá Mira, hay un... ¿Qué? ¿Qué significa todo eso? Ven, ven acá Que vengas, Elbi, solo ven acá ¡Oh! ¿Quieres que vaya para allá? Rápido, ahora vayamos a la oficina ¡Ranger Albi! ¡Shh! ¡Shh! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Ya se fui! ¡Shh! Ok, oye No sé cómo fue que el T-Rex cobró vida No sé Ok, escuchaste lo que dijo Dustin No dejar entrar o salir nada Por suerte cerraste todas las puertas, ¿verdad? Bueno, Ranger Aaron No estoy muy seguro de aquellas que están allá Bien, quédate aquí mientras yo voy a revisarlas Escóndete debajo de la mesa Que no te escuche ¡Es una gran idea! ¡Sí! ¡Enciende tu walkie-talkie! ¡Sí! ¡Shh! Aquí voy Silencio, Albi, por favor ¡Ya te escuché! Ya veo, ahí están las puertas Ya casi llego ¡Deprisa! ¡Se acerca! ¡Corre! Bien ¡Shh! ¡Ya voy de regreso! Creo que ya está aquí ¡Date prisa! ¡Corre, Rubén Guevara! ¡Uh! ¡Shh! ¡Shh! Bien Debemos llevar al T-Rex De vuelta a su plataforma Para que vuelva a ser un animatrónico Antes de que Dustin regrese en la mañana ¡O tendremos problemas! ¡Oye! ¡Podemos congelarlo! Buena idea Aunque creo que no debemos congelarlo En el lugar donde se encuentra ahora Debemos atraerlo hacia su plataforma ¿Crees que esto ayude? ¡Uh! ¡Auto a control remoto! ¡Sí! Podemos atraerlo Hacia su plataforma Y entonces disparas el dardo ¡Ah! Pero dudo que siga mi auto de control remoto ¡Mmm! Ese es un buen punto Si lo hace me sorprendería Tienes razón Pero tengo una buena idea ¿Qué tal este hueso de dinosaurio, eh? No está mal Pero ¿Cómo piensas atarlo al auto? En esta cuerda Lo engancharemos Y después lo conduciremos hasta allí para congelarlo Nadie lo notará Porque estará en su plataforma ¿Eh? Entonces, hacerlo Sí Esto ya está asegurado Tomaré la pistola congeladora Voy a la plataforma, ¿ok? Entendido ¡Shh! Pero en silencio Mira Está distraído Trae el cesto de basura Ahora Coloca tu auto allá ¡Listo! ¡Shh! Cierto, Roco, la cuerda ¿Está empregado? ¡Shh! ¡Lalby! No te vayas Hasta que esté en posición Debes estar atento Ok Dan unos dos segundos Ten listo el walkie-talkie Te llamaré cuando esté listo Sí ¡Shh! Aquí vamos Oh, espera un poco No vayas, muy rápido El T-Rex podría perder interés Aquí parece un buen lugar Creo que es por aquí Por donde debe pasar Llegamos ¡Al ataque a Ranger, el B! Funcionó ¡El T-Rex está siguiendo el hueso! Funcionó Toma esto, T-Rex ¡Y toma! ¡Y esto también! ¡Y esto! Congelado en el lugar correcto Nunca se darán cuenta De que estuvo afuera de su plataforma Así se hace ¡Buen trabajo, El B! ¡Sí! ¡Sí!